Nos acompañan también. Días pasados se realizó el lanzamiento oficial del festival a orillas del Olimar, a realizarse del 19 al 23 de marzo en 33. Máximo que estamos en este momento tratando de hacer un proyecto de desarrollo local a partir de la cultura. Yo creo que eso va a traer que hablar a nivel nacional, porque creemos que una de las fortalezas más importantes de 33 es justamente la cultura. La idea es un festival de canto nacional, pero con nivel internacional. Ahí va a estar No te va a gustar, va a estar Rubén Rada, va a estar Jorge Nácer, el show de Larbanoa Carrero y Pepe Guerra, Braulio López, después va a estar Cerno de 33, va a estar Negrucho Mateo también de 33, el Zucará nos va a estar acompañando. Sí, sí, vamos a estar presentando allí. Sí, digamos, sobre la base del recital que hicimos con Pepe Guerra, que se le dio en llamar histórico y que presentamos en el Teatro de Verano de Montevideo. Es un trofeo destinado a la persona que en el transcurso del año, o aún en el transcurso de su vida, porque se le ha entregado a personas destacadas años atrás dentro de la cultura del departamento de 33. Bueno, y está conformada de madera del primer puente que existió en 33, que nosotros le decíamos el Puente Viejo. Sí, la verdad que muy contento de integrar esta grilla. Ya van 10 años que estamos en el festival, después de haber ganado el concurso nacional. Presentando un show diferente, se llama 3.0, va a haber canciones de la época de Nickel, va a haber algún blues capaz incluso, y después todas las milongas a full.